Dos deportes combinados en una sola silueta, el tenis y el béisbol. Dos marcas netamente italianas que toman a este modelo OG creado para tenistas de los noventas, pero que le ponen un nuevo aire, totalmente moderno y vanguardista. Por el título ya sabes que veremos hoy, ¿no? Entonces quédate con nosotros para conocer todos sus detalles. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deambulando. En nuestro video anterior estuvimos en una de las ciudades que nunca duerme como Nueva York para conocer a un brother que se abrió paso en el mundo de las calles, las leyes y la comida, siendo copropietario de uno de los restaurantes más famosos de Manhattan. Estamos hablando de Eddie Wang, un descendiente de asiáticos que hizo toda su vida en Estados Unidos, pero que desde chivolo siempre tuvo a las zapatillas como el mejor accesorio para todas sus chambas. Y ahora trabaja de la mano de una grande como Adidas, para traernos las Superstar 80s por Eddie Wang, una de las clásicas siluetas de la marca de las tres bandas, pero con el toque que solo Wang le puede dar, el de colocarle materiales para que este par te dure un montón de tiempo. Para este nuevo capítulo tomamos un vuelo directo de Nueva York hasta Europa para aterrizar en Italia. Y si gentes están en el juego de las zapatillas, deben saber que en Europa hay un montón de marcas geniales y una de las más conocidas es Diadora, marca que tiene una reputación ya ganada hace un montón de tiempo. Y como todos sabemos, Italia le pone amor extra a todo lo que hace y con las zapatillas más aún. Y ahora revisaremos un modelo que se inspira en dos deportes, el tenis y el béisbol, colaborando también con un diseñador reconocido en tierras azurras. Así que acompáñanos en este episodio de Deambulando a revisar las Diadora Duratec Elite por Paura. A ver gente, como ya hemos revisado en otros videos, la mayoría de marcas que ya tienen una gran historia nacieron de algunos conflictos y Diadora no fue la excepción. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando esta reconocida marca italiana empezaría a mostrarse al mundo y sería gracias al empresario Marcelo Danielli, quien fundaría la marca en el año 1948 en la ciudad de Caerano di San Marco en la provincia de Treviso. Y desde sus primeros años siempre buscaría poner la mejor calidad en su producción. Y aunque al inicio Diadora se centraría en ofrecer zapatos militares para la milicia italiana, tiempo después empezaría a ofrecer más variedad, como artículos y calzado para esquiar, practicar el tenis, atletismo, ciclismo, automovilismo y claro, fútbol. Pero como de seguro a ustedes también les ha pasado, en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. ¿De dónde viene o qué significa Diadora o su logo? Bueno, a lo contrario que muchos piensan, esta palabra viene del griego que significa compartir honores y logros, o simplemente honores y logros, y que el propio idioma italiano adoptaría para denominar a los habitantes de una ciudad croata. Y también fue el nombre de una sociedad deportiva veneciana, cuyos atletas ganarían el oro olímpico en París de 1924. Y si han chequeado bien el logo, tiene una especie de bandera en forma de punta, pero que en realidad ese logo se compone de una representación gráfica de la silueta de un pájaro en forma de V, y con un acabado geométrico, que busca reflejar el espíritu libre de la marca italiana. Pero a ver gente, tal vez muchos de ustedes han escuchado o vestido la marca, pero lo que tienen que saber es que esta empresa italiana es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos, pero además por auspiciar a grandes deportistas a lo largo de su historia, como Francesco Totti, Marco Van Basten, el icónico delantero del equipo Azurra Roberto Baggio, y el multicampeón de la Fórmula 1 Ayrton Senna, vistiéndolo durante casi toda su carrera en el mundo motor. O sea, en pocas palabras gente, esta gran marca italiana no solo se ha posicionado en el mundo deportivo, auspiciando a jugadores y equipos, sino que también en el lifestyle, con ediciones y colaboraciones alucinantes. Y justamente en este lanzamiento, esa parte del estilo lo chambea de la mano con un reconocido diseñador, Danilo Paura. Nacido en Francia en 1982, pero que ha vivido prácticamente toda su vida en Italia, y donde en este país, que es la meca de la moda, estudiaría vestuario y fashion design en la ciudad de Rimini, para luego abrir y fundar sus propias marcas de estilo como Paura, Danilo Paura y Mirror. Empresas que se han ganado cierta reputación en tierras azurras, y que poco a poco se ha ido posicionando también en el mundo urbano, estando presente en un montón de muestras y desfiles en las más importantes pasarelas. Y ahora, estas dos marcas chambean juntas para traernos una edición bravaza, que combina toda la tecnología, deportividad y calidad de Adora, con la mano creativa y de moda de Danilo Paura, en una edición que pone de nuevo en vitrina a uno de los modelos clásicos de la marca italiana, combinando dos deportes, el béisbol y el tenis, junto con una frase que se ha tomado para casi todas sus ediciones especiales, como un sello de calidad, y es Craftmanship is a rule. Así que quédate en este capítulo de Deambulando, para darle una chequeada a la azdeadora Duratec Elite por Paura. Y empezando a chequear la presentación de este lanzamiento, lo primero que notaremos, gente, es el minimalismo de esta colaboración, con una caja de cartón duro y texturizado de color blanco, y donde en todo el centro aparecerán las marcas que le dan vida a estas tabas, Diadora y Paura, ambos en tono negro, pero con uno de los formatos que el diseñador suele usar en sus modelos, y es un corte transversal, que parte en dos a ambos logos, y que le da el toque diferente a esta sección. En los laterales volveremos a ver este mismo logo, pero en menor tamaño, y por la parte frontal se deja leer el nombre y la talla de esta edición. Pero lo que de verdad nos pasa de vueltas y nos parece bravazo, es que desde aquí, Diadora nos presenta un packaging diferente, y bien a su estilo, o sea, con harta calidad y atención a los detalles, y eso lo podemos chequear en el mecanismo de cierre, con dos puntos en los bordes y con una base imantada, para darnos un cierre súper suave, y una construcción tipo libro, o sea, que se abre en tres partes, y son esos detalles, como el cierre tipo imán, que nos parecen geniales en estas ediciones. Una vez que vamos abriendo este packaging, nos seguiremos encontrando con más mensajes que nos sumergen en todo el feeling, y la chamba que se hace dentro de Diadora, y en uno de sus laterales, leeremos el concepto con el que la marca busca dejar huella, y es Craftmanship is a rule, la artesanía es una regla. Y en la contratapa, nos termina de cerrar este gran concepto, con una serie de fotografías dentro de la fábrica de Diadora, y cómo se fabrican estas ediciones, a mano. Dentro de esta caja, encontraremos el papel cobertor, donde volveremos a ver el logo que revisamos en la tapa, con las marcas Diadora y Paura, sobre un fondo totalmente blanco. Y al tratarse de una edición deportiva, como la esencia de Diadora, este par viene con su bolsa utilitaria, para que puedas llevar estas tabas a cualquier cancha de tenis o de béisbol. Esta bolsa está hecha de nylon resistente, y lo suficientemente larga para llevarlas cómodas, y con el mismo acabado blanco, con los logos en negro. Y por si fuera poco, y para completar todo nuestro look deportivo, no solo tendremos una bolsa utilitaria, sino que esta edición también vendrá con tres pares de medias o calcetines, para jugar como quieras. Unas blancas, otras en color azul, y otras en tono rojo, que además combinarán con este par. Estas medias son recontra largas, como para jugar al tenis, al béisbol, o simplemente salir a correr. Y viendo ya por completo estas Duratec Elite, lo primero que nos jalará el ojo es el color de este par, hecho con un tono monocromático en amarillo, con algunos detalles un poco más oscuros, pero desde ya también veremos la calidad del cuero con el que está hecho, pero mejor démosle una revisada más de cerca. Y revisándolas desde la parte superior, empezaremos a notar toda la calidad de Diadora, con un cuero perforado en el empeine, puesto en toda la superficie. Esta piel cuenta con un tratamiento diferente, ya que se sentirá mucho más suave al tacto por el material. Esta sección contará con el color principal de esta edición, o sea, un amarillo, o como la marca lo llama, Yellow Utility, tono que será el que nos sumergirá en todo el concepto monocromático de Diadora y Paula. Además, esta sección nos ayudará a tener una mejor circulación de aire. Todo alrededor también contará con cuero, pero ahora cambiará para presentarnos uno más liso, y que ocupa más espacio, con el mismo tono amarillo, y con costuras dobles para reforzar la unión. Subiendo los pasadores, lo primero que encontraremos será un leystack o pasacordones, que será uno de los detalles que veremos en esta sección. Este elemento está hecho con un material transparente, y donde en el centro, veremos el logo de la tecnología de Diadora, y es el Double Action, junto con dos pincelazos que se toman de los colores de la bandera italiana. Viendo los pasadores, notaremos que son planos, tejidos y súper largos, como para amarrarlos bien, y tendrán el mismo color que el cuero que vimos antes, o sea, en amarillo. Y presentando más detalles, también tendremos un accesorio extra, o sea, otros pasadores, pero ahora cambian de planos a redondos, para poder combinarlos como quieras. Los silets son perforados y redondos, pero un poco más pequeños para que los pasadores se puedan ajustar súper bien. Seis orificios por lado, y uno plastificado al final, nos asegurarán un gran amarrado. Pero si se fijan bien, la base de los silets, o sea, el cuero, es Nobook, pero con otro tono, uno casi mostaza, o si quieres, más oscuro. Y es en la lengüeta, donde empezaremos a notar toda la innovación de la marca italiana, y más materiales de alta calidad, como toda una construcción de neopreno, también en tono amarillo, y con un cosido reforzado en todo el borde. Pero lo que más nos jala el ojo en esta sección, es un gran pull tab central, que viene cosido en tela amarilla, y donde en el centro volveremos a leer la frase que vimos en la caja. O sea, Craftmanship is a rule. La artesanía es una regla. Casi casi como un recordatorio de la forma de chambear de viadora. Este neopreno nos dará un montón de comodidad, gracias a su elasticidad. Pero aquí también veremos la innovación de esta edición, y es una segunda media, que nos ayudará a tener mucha más sujeción al pie. Este segundo elemento, nos dará harta comodidad para jugar cualquiera de los deportes, y que incluso lo podremos usar un poco suelto. Todo este material se presentará con el mismo tono amarillo. Y dándole una chequeada lateral posterior, veremos todos los materiales y diseño de estas Duratec Elite, y donde lo primero que nos llamará la atención, será el juego de colores amarillos con los que cuenta. Pero vamos por partes. La base de todo se presenta con una malla sintética transpirable, y que tiene uno de los tonos amarillos más chillones. Por encima, veremos el gran juego de materiales, como es un notebook, que se ha puesto en la línea de acción de Viadora, en ese diseño tipo ala característico. Pero es justo aquí donde el color cambia, para dar paso a uno medio mostaza o amarillo más oscuro, y que también encontraremos en el talón, y parte de los silets. Por encima, veremos algunas secciones en cuero también amarillo, pero con otro pantone, un tanto menos brilloso que la malla, pero que si lo ven desde un plano general, esta combinación sutil de tonos, hacen que no sea tanto un look monocromático, sino que tenga estas pequeñas variantes de color y claro materiales. Esta piel también tendrá dos partes, una sección microperforada, y otra más lisa en la parte superior del talón. Todas las secciones cuentan con costuras dobles y simples, manteniendo su propio tono de amarillo. La media suela será otra de las secciones que contará con toda la innovación de la marca italiana, con una construcción dinámica y orgánica, o sea, con un juego de eva superpuesta y lineal a todo lo largo. Pero si se dan cuenta gente, esta parte también cuenta con otro tipo de tono, otro amarillo, un tanto menos chillón que los de arriba, y que de hecho también nos dará un juego de colores más chéveres, esta espuma de eva nos dará una gran amortiguación ante las caídas. En la base del talón también veremos el logo en relieve bajo de Diadora. Y complementando esta sección, veremos que en la suela se sigue colocando más tecnología de la marca italiana, pero lo que de hecho te está llamando la atención, así como a nosotros, es la parte transparente central. Pero primero chequeemos los bordes, que se presentan en goma, también en tono amarillo, y con una construcción recontra dinámica, con hendiduras lineales y curvas. En el centro notaremos la tecnología Double Action, que se ha puesto en colores verdes y rojos, y que nos dará extra amortiguación y equilibrio al pie. Pero es en toda la parte transparente, que tendrá un tramado lineal, para tener más tracción al piso. Finalmente en el centro, se dejará ver el logo de Diadora, también en amarillo. Mirando el talón, notaremos prácticamente toda la construcción de estas Duratec Elite. O sea, como pueden chequear desde la parte superior, se ha colocado todos los materiales de esta edición. Con la parte superior, con el Nobook microperforado, en tono mostaza, o amarillo un tanto oscuro. Por debajo, se nota una sección en cuero amarillo brilloso, de alta calidad. Luego, una pequeña pestaña con la malla sintética. Y al final, o sea, en la base de todo, notaremos más Nobook, con el mismo tono oscuro. Pero es en el medio de todo, donde aparece totalmente bordado, el logo de Diadora. Pero si se fijan bien, mantiene el corte transversal, a la mitad que revisamos en la caja. También en tono amarillo. Y en el otro par, se dejará leer el nombre del diseñador italiano, Paura. Con el mismo corte, pero ahora de la parte inferior. Y ese juego de logos superpuestos, nos parece bravazo. Y para andar lo más cómodo y ligero posible, todo el interior se presenta con un textil súper fino, que nos dará más comodidad. Y como revisamos antes, por sobre todo este interior, se deja ver la segunda media o calcetín, hecha en neopreno, que nos dará más sujeción al pie. Toda esta media estará reforzada con costuras en todo el borde, que la fijan mucho más al interior. Y para no desentonar, la plantilla se presenta con toda una base en tela amarilla, y con una construcción anatómica. Pero al final, o sea, en la parte del talón, se dejará ver toda la esencia de este lanzamiento, con una gráfica tipo bosquejo o dibujo a mano alzada, de uno de los deportes con el que se inspira esta edición. Y es una pelota de béisbol, así como sus respectivos bates. Toda esta gráfica se presenta en color negro, que hace un gran contraste con el fondo amarillo. Sabemos que Italia es un país reconocido por la alta calidad de sus productos, desde autos, ropa y claros zapatillas. Y el mejor ejemplo de esa manufactura es Yadora, una marca que tiene un montón de años de trayectoria, y aún sigue vigente, con su clásica calidad azurra. Y con esta colaboración con Paura, la verdad gente que nos pasaron de vueltas, desde su presentación, los materiales y los detalles, de estas Duratec Elite. Este genial modelo de la casa italiana, te queda en tu talla exacta, ni más ni menos. Y lo mejor que es súper cómodos por todo el neopreno interno. Y si te vacilan y las quieres tener en tu colección, aún las puedes encontrar en StockX, con un precio base de 100 dólares, pero con algunas tallas limitadas. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, y si te gustó este video, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!